¡Vamos! ¡Sí! Es el conjunto Showmix, selección o acuyquillo Para bailar, para gozar Así toca con esas guitaras Felipe fue a gusto que venció a gozar ¿Por qué mataste mi corazón si yo te he dicho todo mi amor? ¿Por qué acabaste la solución si tú juraste por ti, mi amor? Ahora que vienes a buscar, tú es lo que me has hecho, vete nomás Ahora que vienes a buscar, si todo se ha terminado, vete nomás Yo me quedaré A bailar, solo, 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 solo Así toca con un conjunto Showmix, selección o acuyquillo con propios estilos Con bajo dirección de Vidal Granados ¿Por qué mataste mi corazón si yo te he dicho todo mi amor? ¿Por qué acabaste la solución si tú juraste por ti, mi amor? Ahora que vienes a buscar, si todo se ha terminado, vete nomás Yo me quedaré ¡A bailar, solo, 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 El amor que me prometiste Cuando fue una mentira Recuerda mi marcarilla Cuando te vi como tu amor Que fue serías olvidada Nunca me amaste de verdad Que fue serías olvidada Solo comas es con mi amor Saludos para la señora Rosalita Baltazar Y Sascoto, Hilario Granado También saludamos a mi tío Rodrigo Huerta José Romero Así, así, goza en la vida Yo nunca te he olvidado Vivo pensando en tu amor Yo nunca te he olvidado Vivo pensando en tu amor Que fue serías olvidado Nunca me amaste de verdad Que fue serías olvidado Solo comas es con mi amor Esa vueltecita Pablo Valerio Y nos damos por Bacuy Bajo Salud pues hermano Esos violines De Luis Espinoza De Vidal Granados Eso, eso, eso Ese bajo electrónico De Quidro Guamán En la percusión Pedro Trinidad Chanca, chanca, chanca Roce los cueros hermano Para ti, yo te lo cuento Para ti, yo me lo bailo Tata, 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 tata Para ti, yo te lo cuento Para ti, yo me lo bailo Tata, 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 tata Pero qué bonita baila Salas, pero más bonito Gosto, salas, y con esa agua Con esa agua Pero qué bonita baila Salas, pero más bonita Gosto, salas, y con esa agua Con esa agua Con esa agua Salas, y con esa agua Pinti, cachella, pa, pinti, cachella, pa Como baila Salas, y caray Ya, ya, ya Dale Pinti, cachella, pa, tata, 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 tata Vamos, 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 el comercial carbollano Vamos, vamos, al señor Efraín Carbollano Claro, por supuesto, nuestro quillo querido Que bailaré, maestralita, guapasoleta en Bolivia Guapasoleta, 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 guapasoleta Bailando, zapasoleta, muévele, mueve tu mañarita Baila, que baila, tola, toleta Que bailaré, maestralita Guapasoleta, 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 guapasoleta Bailando, zapasoleta, guapasoleta, guapasoleta Baila, que baila, tola, toleta Salmo, salmo, salmo ¡Gachalou! Vamos, 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 vamos Goza, goza, goza Ay, 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 como les gusta este ritmo Ritmo para bailar, para gozar Échale, 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 échale ¡Sin miedo!